Es un acto de guerra que es el poder preparar, organizar, un aliviar del exterior. Turquía dijo hoy que dejará completamente limpia su región fronteriza de integrantes del Estado Islámico luego de que un atacante suicida, supuestamente vinculado al grupo terrorista, causó la muerte de 54 personas, entre ellas 22 niños, en una boda kurda realizada el pasado fin de semana. Bodas de sangre en Turquía que acaban con el peor de los llantos. Al de los familiares que entierran a sus seres queridos. Podría haber sido ella, pero la muerte le tocó a su hermano de 17 años. A él y a 54 personas más, en su mayoría menores de edad, que celebraban la boda de dos militantes kurdos. A sus familiares no les importa mostrar su dolor ni que se les caiga el velo. Recoge un poco de tierra para no olvidar la tragedia de la boda en Gansiatep, una ciudad muy cercana a Siria. Aunque no ha habido reivindicación, el gobierno turco señala a Estado Islámico, que habría utilizado a un niño de 12 años para perpetrar este último ataque. Mientras tanto, los turcos salen a las calles para mostrar su repulsa contra la oleada de violencia de estas últimas semanas.